Hola amigos y amigas del canal de Salid de Gártabro en Youtube. Aquí estamos de nuevo con una nueva receta. Muy sencilla hoy. Hoy vamos a hacer unos muslos de pollo al horno. O muy pocos ingredientes. Los muslos de pollo. De base vamos a poner una patata, cebolla, después sal, vino blanco y agua o caldo de carne. Yo tengo un poco de caldo de carne, pues lo aprovecharé para echarse igual pues. Y ya está. No me digáis que es lo sencillito. La elaboración también. Vamos a por ella. Lo primero que vamos a hacer es pegar la patata y la cebolla y cortarla en rodajitas. Vamos a pegar primero la patata. Una vez pelada la vamos a lavar y cortar en rodajitas. Pasado por agua. Y lo mismo vamos a hacer con la cebolla y la vamos a cortar igual a en rodajitas. Y ahora vamos a empezar a montar la bandeja. De fondo vamos a poner la patata y encima la pesapita de cebolla. Y ahora vamos a empezar sal al pollo. Que le gusten más las especias, pues que le eche a una especia si quiere. A mí me gusta tan cual. No nos queda más que echar un vasito de vino blanco y el agua o el caldo de carne que tenga ahí o de verdura. Yo le tenía hecho, pues le voy a aprovechar para echar el destino. Y ya está. Ahora vamos a meterlo al horno. Una hora más o menos. Yo le pongo por arriba y abajo. Y después ya en el último momento lo pongo a gratinar un poco por arriba para que quede más trozadito. Lo que hay que estar es pendiente de que no se quede seca la carne. Pero de vez en cuando hay que abrir el horno y con una cucharita irle echando el caldo por encima. De vez en cuando venís con la cocina, le echéis un poquito de caldo y ellos mismos siguen haciendo el horno. ¿Vale? Venga, voy a poner el horno. Bueno, pues ya lo tengo en el horno. Que lo he programado a 190 grados una hora. A 190 grados una hora. Ya sabéis que hay que irle mirando y echándole caldo por encima. Yo le he puesto en la bandeja en la mitad. Ni abajo ni arriba, porque si no, no se me haría bien el pollo. ¿Vale? Yo le pongo a 190 o lo que me gusta que se haga despacito. Y que luego me quede muy turruscante la piel. Venga, luego os lo enseño. Bueno, ya ha pasado la primera hora. Ahora le vamos a dar la vuelta para que se haga por el otro lado. Yo le he ido echando el caldito con la cuchara que tengo aquí. Le he ido echando caldito así por el pie. Lo veis que es que le hago muy lentamente. Yo he pasado ya la primera hora. Comiendo solo el de una hora. Ahora cogeré. Le doy la vuelta. ¿Veis? Ha tocado la primera vez. Le ponemos por este lado. Le tengo otra horita tranquilamente. Se puede hacer mucho más rápido. Pero a mí me gusta hacer las cosas lentas. Contra más lentas, más buenas salen. Bien. Ya está dado la vuelta. Y tranquilamente otra horita más. A los 190 grados que teníamos. Se tiene más prisa, se pone más temperatura y menos tiempo. Venga. Vamos a seguir esperando. Bueno. Aquí os enseño el pollo terminado. Con sus patatitas panaderas. Su cebolla. Y unas sabitas que he añadido para completar el plato. Que aproveche amigos. Y si os ha gustado. Dar al dedito del link. Y si no estáis suscritos. Suscribiros activando la campana. Para no perderos ningún vídeo de este canal. Hasta pronto amigos.